¡Ay, Himilias, pita, hanga y guna, cancuri! ¡Sellas de la noche, cancuga! ¡Hacu, hacu, Himilias! ¡Warechimungichis! ¡Esta alegría! ¡Sellas de la noche! ¡Panque a niño, abuñe! ¡Hacu, Hezareira! ¡Tachiritu y mira! ¡Es de la noche, cancilla! ¡Ay, himilias, pita, hanga y guna, cancilla! ¡Hacu, hacu, Himilias! ¡Es de la noche, cancilla! ¡Suscríbete! 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 ¡Muyo rispa, muyo rispa Eliana! ¡Muyo rispa! ¡Muyo rispa!